Música Vamos a bailar, eso nos dice con sabor a cumbia poblana, algo que se llama la cumbia con piano, pues es los cumbia poblana, vamos, aquí estamos. Una cumbia poblana, una cumbia con mucho sabor, para el amigo Alejandro, vamos. Es una cumbia con piano, vamos a bailar, nos dice. Una cumbia bonita cumbia. Llego. 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 Vamos a escuchen que llora cumbia. Llego. Llego. Música Llego. ¿Qué pasa si no se va a hacer? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.